Música Hola, muy buenas a todos Bueno, el vídeo de hoy va a ser en un sitio distinto Hoy me he cogido la mochila, la cámara de fotos y me he ido a hacer una excursión por el campo De aquí por donde estoy, estoy en la orilla del río Que aquí le podéis ver Y pues el montaje de hoy lo voy a hacer en el campo No va a ser en la mesa de montaje en mi casa Voy a coger aquí una mesa que hay aquí, un merendero que hay aquí al lado Y voy a hacer ahí el montaje Aprovechar aquí que hace un día estupendo, hace un día con calor y agradable para caminar Pues aprovechando que está aquí el río, os voy a enseñar el insecto que voy a imitar Y así veis el insecto que voy a montar Lo voy a buscar, voy a montar una ninfa Voy a levantar por aquí unas piedras A ver si encuentro la ninfa que voy a montar Y así veis el montaje Y el real Así que ahora voy a aparcar aquí un poco la cámara Y enseguida os enseño el insecto ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esto es lo que vamos a montar Una larva de tricóptero Aquí la veis, está afuera Y estas, cuando están encapsuladas Cuando están en el casquillo Se les llama casquillos a estos Se cubren por unas piedras o unos palos Aquí la tenéis, ahora la órbita Esta ya estaba afuera Estaba para emerger Y esta todavía estaba en el casquillo Si las veis Y esto es lo que voy a imitar Ahora voy a ir a la mesa A sacar las cosas de montaje del coche Y... Y nos vamos a poner a ello Bueno, pues voy a comenzar con el montaje Lo voy a hacer sobre un anzuelo curvo del 16 Con una bolita dorada de tunsteno Y pues como siempre comienzo fijando el hilo de montaje Y lo llevo Hacia donde comienza la curva Vale, para darle bien Una forma ligeramente curva al cuerpo Aquí voy a atar un... Un trocito de... De este material Es un... Un riz vinil Vale, es una... Un hilo de silicona Un hilo siliconado Y este es un color... Un amarillo Un... Un... Un oliva dorado Es un color un poco extraño Un color amarillo pálido Un color así un poco libita Os puede valer Y... Lo comienzo fijando en... Aquí en el final Lo fijo bien Porque es un poco grueso Vale, ahora que lo tengo fijado Voy a hacer el cuerpo de... De dubbing de liebre oliva Y aquí comienzo... A hacer el cuerpo Le voy dando forma Esto no es como montar en casa Que no tengo aire Aquí hay aire Y se me vuelan los... Los pelos y las plumas Vale, no lo voy a llevar hasta el final del todo Para luego poder hacer ahí el... El... El tórax Y... Y colocarle las patas Así Y ahora... Voy a comenzar a enrollar Este hilo... Hacerlo como que fuese una brinca Que no esté uno pegado a otro Sino que tenga un poquito de... Que asome un poquito de dubbing Entre vuelta y vuelta Ahora que ya está Lo corto lo que me ha sobrado Y ahora le voy a hacer unas patas con... Con... Con gallo de león Con un... Con un... Con un parto un poquito oscuro Que si no tenéis gallo de león Puedes hacerlo también con... Con... Con perdiz pardilla Que sea una pluma así... Un... Un poquito moteada Que tenga un poco de moteado Puede ser perdiz Puede ser... Eh... De pecho de pato Que sea una pluma así... Con un poquito de... De moteado Cojo un mechón Y se lo voy a poner a un costado Y hago lo mismo en el otro costado Otro mechoncito Vamos a procurar que sean los dos iguales del mismo... Para que tengan la misma cantidad o similar de... De fibras para que no quede muy... Muy descompensada Primero le corto esto que me ha sobrado Y ahora... Pues calculo ahí la distancia Y le pongo la otra... El otro mechoncito Veis ahí tenéis... Los dos mechones de... De las fibras de gallo de león Y ahora aquí a modo de... De saco al ar Para darle un poquito de... De atractivo Un poco de brillo Que esto es opcional No tenéis... No se tiene por qué hacer Esto es un... Un trocito de un scootback Así un tono... Así un poco perlado Que ya digo esto no es obligatorio Podéis no poner saco al ar O ponerle un saco al ar pues tradicional De... De... De faisan O... O de papo real O... De lo que... De lo que... De lo que uséis Esto es para darle un... Un toquecito de... De brillo Nada... Es muy poquito... Es un dos tres cuatro fibras Y ahora... Para hacer el tórax... Otro poquito del... De duvín de liebre... Que quede un poquito más... Más grueso que el... Que el abdomen... Do you really love me Or do you really hate me On a scale of one to... A mi me gusta que quede un poco más hueco el... El... El tórax Vale... Y ahora... Hecho de parante estas tres fibritas... Y las agarro justo detrás de la cabeza... Que ahora vais a ver nada... Es un... Pequeño detallito de brillo... Que no tiene por qué tapar... Totalmente el... El... El tórax... Para cuando lo cierre... Vale... Bueno... La mosca ya estaría hecha... Es una mosca... Ya he dicho... Es una mosca muy sencilla... Hago el nudo final... Y ya está... Mosca terminada... Aquí veis el... Es un pequeño detallito... Muy... Muy chiquitín... Un poco de brillito... Y bueno... Pues esta es una imitación tradicional... De... De ninfa... De las de toda la vida... Un... Una larva de tricóptero... Una ninfa de tricóptero... Y nada... Pues espero que os haya gustado... Que... Que lo intentéis vosotros... Y que la uséis... Porque es una mosca que... Que se ha usado... En prácticamente todo el mundo... Es una... Una mosca conocidísima... Y nada... Pues espero que os haya gustado el vídeo... Y nos vemos en el próximo... Hasta pronto... Música